Seguir a Dios no es emoción Seguir a Dios es una convicción Es algo que te salga de aquí Que diga yo quiero Yo quiero todo con el Señor En el buen sentido de la palabra Yo quiero todo Yo que conozco a Dios Si pero tu le sigues Son dos cosas diferentes Yo conocí a Dios Yuri pero tu antes no eras Católica, mormona, judía o que O satánica Mira según yo Yo creía en Dios Yo conozco a Dios Así, así de alejitos Ay Dios, 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 Dios Pero yo no le seguía a Dios Por eso yo hice de mi vida Lo que yo quise Y la pagué duro mi amor Que gran parte de que no pueda Yo tener hijos es por eso Usted cree que nada más así Ay ya, no Porque la pagar el pecado es muerte Si tu siembras mal Tu vas a cosechar mal Esto te van a cobrar La facturita siempre mi amor Aquí nadie se salva Te cobran la factura Dios te perdona Si, borrón y cuenta nueva Él no se acuerda De lo que tú has hecho No se acuerda Pero hay que vivir la consecuencia Y yo le daba bola Y la hacha con este cuerpecito Mi amor Pero y duro Yo decía Este, pa' mí Pero es casado Sí, pero Yo no soy celosa Sí, esa era mi debilidad Yo le he dicho públicamente Y yo no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios Para todo aquel que cree Porque yo sé quién era Y yo ya no soy esa Hay mucha gente Ay no, yo soy una ¿Qué más hay going? Y ya no soy otra